... 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 Yo me recuerdo a los 6 años, 6 años que yo estuve pasteando mi oveja, mis borrigas y yo tanto que quería, que quería ir a la escuela a estudiar, ¿no? Pero no he podido, no he podido. Ha sido un fracaso grande en mi vida. Mi nombre es Alourdes Lucila Saavedra Pilko. Tengo 43 años de edad, casada con dos hijos, una dama y un varón. Y tengo una niña, es mi nietita, se llama Isabel. Y hoy he nacido en la comunidad campesina de Yanaoc, que es este lugar. Para mi hija siempre he recomendado a ella que nunca, nunca puede pasar igual que yo. Trabajar en el campo es un poco sacrificado. Con fuerza tienes que trabajar. Ese es arduo. Tiene que saber atender en la casa, tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que atender a los... No lo tengo ahorita, no lo tengo nada. No tengo carro, no terreno, no tengo. Pero siempre yo he invertido, una inversión grande, yo he hecho a la educación de mis hijos. En el año 2005, mis hijos estaban a punto de pisar a la universidad, que no tenía factor economía. Yo buscaba de esa forma, que algo me puede ayudar, ¿no? ¿Con qué voy a hacerle educar a mis hijos? Ahora me va a faltar esto, ahora alquiler de la casa, semanales, gastos de semanales, todo eso. Pensé primero en eso. Pero las dificultades en este lugar es que, dice, yo soy varón, dice, ¿no? Yo trabajo más que una mujer. Yo mantengo a las mujeres, dice, ¿no? Las mujeres no podemos trabajar con la ganadería, pero no, no es así. Esa es mentira. Karen llegó justo ese año. Karen nos ha mostrado que las mujeres sí podemos trabajar, no varones nomás, las mujeres también. Másamos. Sí, buenos días. sino que tiene que ir parejo. Empecé con Care trabajando. Yo fui a Lima, primera mujer que he ido a negocio, a negociar, o sea, a negociar a Ciudad de Lima con mi ganado. Antes del proyecto, Care, demoraba de un año, dos años el engorde del toro. Pero con la capacitación que hemos recibido por mediante Care, que el año del engorde ya corta solamente tres meses. Yo aprendí que tienes que hacer tu alimento balanceado. Y es bien cotizado cuando es la grasa, es bien blanquecita en el mercado. En el primer viaje, yo quería viajar con mi ganado para Lima. Tú eres mujer que te va a ganar, que tú no vas a poder. Y yo en mí pensaba que yo no voy a poder. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Cargué mi ganado en el camión y yo fui para Lima. De 10 litros de jugo sale un litrito. Pero este no es agua a simple vista. Las mujeres podemos trabajar. Podemos hacer negocio. Podemos ir a las ciudades. La gente decía que hay que nombrar un presidente de mesa de trabajo para que guíe este proyecto. Nos hemos hecho fila para nombrar un presidente. Yo estaba en penúltimo lugar. ¿Quién pensaba que me iban a votar a mí? Ni jamás en mi vida pasó, ni en mi cabeza pasó. Y pasaron así. Yo me agachaba mi sombrero y me agachaba para abajo. No lo miraba al público. Y cuando ya me tocaba a mí, a ver cuántos van a votar para señora Lourdes. Yo me agachaba y lo miraba la gente. Así yo lo miraba, pero la gente levanta. Yo me agachaba y gané con 480 votos. Yo gané como presidenta de mesa de trabajo de Región Puno. En ese momento me daba ganas de llorar. Me salían lágrimas, pero yo me aguantaba. Había bastantes damas, bastantes mujeres, pero yo pensé en ellas. Me han confiado y yo trabajé. Desde esa fecha, con más fuerza, con más aliento, con más poder. Empezando de menos, muchas mujeres han habido también líderes. Las mujeres ahora no tienen miedo. Siempre las mujeres están presentes. Las mujeres ya despiertan ya. Yo no puedo olvidar. De esa forma, de esa manera, hemos sobresalido las mujeres. Como mujer, he trabajado muchísimo. Y ahorita tengo dos hijos que estudian en la universidad. Yo quiero ser ejemplo para mi hija y para mi nieta, que es mujercita, que se llama Isabel. Hay que guiarlo. Hay que sacarlo adelante. Hay que ser fuerte. ¡Guilante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.